No, es que yo me llevo muy bien, tengo una gran comunicación con los niños. A ver, ayer fui a hacer un programa con los más cabrodes, porque regresan a Televisa, son espléndidos cómicos, ellos escriben sus guiones, se autodirigen, Freddy es un gran director. La vez pasada que fui a grabar, y ayer que fui a grabar, me quedé observándolo, porque a mí me han dirigido los mejores directores de cine, los mejores, el Perro Estrada, Arturo Ripstein, Alberto Isaac, todos los que me llegaron a dirigir películas increíbles. Yo hice una serie de películas de las ficheras, y son las que más me fascinan, porque me identificaron mucho por el personaje de La Corcholata, una borrachita que... Tuve que despedirle a Nancy Cárdenas, que era también muy amiga mía, y paisana, era de Parras de la Fuente Coahuila, una mujer muy culta, muy preparada, una mujer muy respetuosa. Le tuve que decir, oye, Nancy, me están pidiendo que haga una borrachita. ¿Cómo le hago? Porque yo nunca he tomado, yo nunca me he emborrachado. Yo no fumo ni tomo, es circunstancial que me tome una copita de champaña para Navidad, o para el Año Nuevo, le dije, pero no me he emborrachado, yo nunca he sabido lo que es una borrachera. ¿Cómo le hago? Dice, el borracho no quiere que se le note que está borracho. Trata de hablar lo mejor posible. Y no es cierto, todos los borrachos que hacen muchos compañeros en el cine, y que hacen esto, porque yo... No es cierto, así no es un borracho. Un borracho lo que menos quiere que se le note es eso, que está borracho. Dice, lo único que tiene es con la... me decía, sigue mi dedo. Es con la pura mirada para no moverse, para no irse del lado, nomás hacen así. Están siguiendo al que quieren ver, lo siguen con la pura mirada. Y hablan no como... no, no es cierto. Lo hablan bien, hay algún pequeño tropiezo a veces, pero no les gusta que se les note que está borracho. Y me acuerdo que en la película Tivoli, y en la película Bellas de Noche, la primera mentada de madre que se da en el cine mexicano la dio Carmen Salinas. Esa es una anécdota muy buena, porque cuando me preguntan, cuando van por... en Tivoli, que van por nosotros y nos dicen... Yo andaba vestida de marinerito, porque hacíamos un sketch. Se suponía que hacíamos un sketch a Arau. ¿Quién más era? Era Arau. Era... ¿Quién es? La muchachita, una muchacha nueva, Eva Candela, que le decían así en la película. Éramos como cuatro actores cómicos. Y me dicen, ¿y tú qué eres? ¿Eres hombre o eres mujer? Porque voy vestida de marinerito. Y yo le tengo que decir, soy más hombre que tú, y más mujer que tu tiznada madre. Pero, pero, se lo dije con las palabras hermosas al policía. Riquísimas. Se vino una ovación, y se vino una ovación en la sala, como no tienen idea. Y eso fue en Tivoli, y en Bellas de Noche, la borrachita cuando está hablando con el papá de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este? Uno de los grandes actores que salían ahí. Usted trató mal a fulana de tal, que era Rosa de Carmina. Tenían un hijo en común. Y usted le dice esto, y usted no debe de quejarse de ella, porque acuérdese que usted le dijo que abortara. Y ella le dijo, no, no voy a abortar, voy a tener a mi hijo. Y tuvo a su hijo. Por lo tanto, usted, con todo respeto, es un hijo de su tiznada madre. Con todas sus palabras. Sabrosa. Fui de las primeras en aventarme una aventada de madre, pero bien, 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 bien sabrosa en el cine. Y fue una serie de películas que después fueron, de pronto fueron muy criticadas. Ay, viene del cine de Ficheras. Y viene, y no crean, de gente misma del medio artístico, de las disquecompañeras. Compañeras que llegan a decir, la señora me falta respeto, me dijo. Apréndete los diálogos, niña, a una vieja igual que yo. Yo no, yo, yo no, soy incapaz de meterme con mis compañeros. Si me meto.